Música Educa siempre a tu espíritu y no dejes nunca de aprender. La vida sin cultura es una imagen de la muerte. Catón, el censor. ¡Toma ya! Pues estoy totalmente de acuerdo. Si tu espíritu y tus ganas de aprender cosas nuevas muere, ¡tás acabado! ¡Tás muerto, murió! ¡Tás muerto, matado! Fijaos en la gente mayor, donde fueres a lo que vienes. Yo veo mucha gente de la mayor, a mí me gusta, y ves, por desgracia, gente que se jubila, ya no tiene nada que hacer y de repente se empieza a pagar. Sin embargo, hay otra que a pesar de jubilarse, sigue haciendo cosas, sigue aprendiendo cosas nuevas y sigue encendido. Entonces, ya no es por edad de jubilación, evidentemente, aunque unos estamos más cerca que otros. Es, de verdad, no pierdas ese hambre de aprender cosas, porque vale la pena, vale la pena seguir. Bueno, tenemos a CZ y Binance, como muchas veces, como muy a menudo a lo largo de cada ciclo, en el punto de mira. Pero quiero que veáis cómo se enfoca la noticia, porque es genial, es como lo arman de tal manera. Evidentemente, es algo que no solamente porque en su día se empezase a investigar, pues como a todos los exchange, como absolutamente todos, sino como lo intentan armar de tal forma que parezca, que parezca que es brutal, que se está haciendo algo que es tremendo, que es increíble lo que está pasando, y es una auténtica chorrada como un piano, que se lo van a pasar por el forro, y que como mucho, en su momento, llegarán a un acuerdo. Pero lo venden, y más en un momento de mercado tan chungo, pues para, no solamente para intentar seguir tirando el mercado abajo, sino pues para hacerle un poquito de púbaga a CZ, en función de la que consideran que la ha hecho a terceros. Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver cómo está Bitcoin, y vamos a ver alguna cosita más, que también está interesante. Así que, sin más dilación, comenzamos. El punto de mirar. Suscríbete y dale a la campanita. Pues si no lo has hecho ya, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, importante, en exclusiva, les presentamos de la agencia Reuters, noticia calentita, aunque bueno, ya sé a lo que se sabe, pero vamos a ver el montaje, ¿no? Que es importante. El departamento de justicia se divide sobre los cargos, Binance, a medida que el mundo criptográfico falla, dicen las fuentes. Esto es importante. El departamento de justicia se divide sobre los posibles cargos a Binance, ¿no? Dicen las fuentes, ¿vale? Ahora vamos a ver las fuentes, que no me dan la risa, y un poquito cómo montan todo esto. También es importante ver qué hay detrás, o qué puede pasar, en el caso de que, bueno, a Binance le digan un poquito, oye, tío, qué pasa por aquí. Bueno, algunos fiscales del departamento de justicia, el departamento de justicia es enorme, y algunos fiscales, vaya usted a saber quiénes, creen que la evidencia justifica la presentación de cargos contra ejecutivos, incluido, se han pensado, se han pensado que esto van a poder hacer lo que sea. Bueno. Los funcionarios del departamento de justicia han discutido posibles acuerdos de culpabilidad con los abogados. Es decir, que, bueno, a lo mejor no es la cosa para tanto y no podemos probar tanto, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, soltáis un dinerito, que es lo que nos interesa, y tiramos. Dice que, bueno, que Binance está bajo investigación por posibles violaciones de lado de dinero y sanciones penales. Bueno, lo de la posible lado de dinero y sanciones penales, vamos a ver. Esto viene del año 2018, un momento en el que, bueno, pues tampoco había mucha regulación, y en ese momento, pues cualquiera entraba en un exchange, ni siquiera tenía ni que identificarse, ni hacer nada, y tiramillas, metes pasta por aquí, la sacas por allá, y aquí pasa y después gloria. Es decir, algo por lo que han pasado absolutamente todos los exchanges que tienen más de cuatro años de vida, 2018, ni más ni menos. Entre ellos, otro que vamos a ver ahora, ¿vale? Y ya, y esta fase ya la han pasado. Es algo interesante ver qué exchanges han pasado por esto, ya, y ya siguen adelante, y que exchanges no, pues como, bueno, la CZ, pues cada uno le van pasando por lo mismo, exactamente por lo mismo. Bueno, dice que la investigación comentó en el 18, con las leyes de Binance, es acción contra el lado de dinero de Estados Unidos. Dijeron estas personas. Estas personas. Muy buenas, ¿no? Cuatro personas familiarizadas con el asunto, le han dicho a Reuters. Familiarizadas, cuatro personas familiarizadas. Bueno, algunos, al menos media docena de fiscales federales involucrados en el caso, creen que la evidencia, ya justifica moverse agresivamente contra el intercambio, presentar cargos penales, contra ejecutivos. Incluido el fundador Chang Peng Shao. Chang Peng Shao, que vamos a hacerlo. Dijeron dos de las fuentes. Otros han argumentado que se toman tiempo para revisar más evidencias, más pruebas. Es decir, han dicho dos, que bueno, que lo mismo, ya se pueden presentar cargos contra algunos, y algunos cargos, no todos, y otros que se lo van a pensar. Van a esperar a ver si les cae por otro lado. Bueno, dice, la investigación involucra a fiscales en tres oficinas del Departamento de Justicia, la Asociación de Lado de Activos y Recuperación de Activos, conocida como la MLS de Estados Unidos, oficina del fiscal del Distrito Oeste de Washington, en Sittal y el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas. Es decir, todos los departamentos, a los que, desde que se inicia una denuncia, pues, deben de actuar en un caso como la denuncia de esta normal. Es decir, no es que se hayan juntado todos esos para investigarle y tal, no, no, es que es como dicen, no, no, yo es que he presentado la denuncia en la Guardia Civil, la Guardia Civil le ha ido al juzgado de guardia, el juzgado de guardia ha hecho el reparto y le ha tocado a este juzgado de esta sección y además, como lo han mandado a la Audiencia Nacional. ¿Sabes? O sea, más o menos es lo mismo. O sea, tremendo. con los funcionarios de alto nivel del Departamento de Justicia probablemente también tendrían que firmar cualquier acción contra Binance. Probablemente. O sea, aquí no hay nada. Pero vais a ver, hay una conclusión que es brutal, que es flipante, que vais a alucinar. Bueno, a través de entrevistas con una docena de personas familiarizadas con el caso. Al final, aquí es todo familiarizado, deliberaciones, pero todavía no hay nada. No hay, hay aire, aire. Pone, después ya, hay mucho en juego para el sector criptográfico, madre mía, profundamente problemático. O sea, es de flipar, es de flipar. ¿Vale? Pero, lo que quiero que veáis es, un portador de Binance nos ha dicho que tal, que sí, que no, que tal, que sí, un nuevo informe, hablan de nuevos informes. Vale, esto es importante. Mira, Reuters ha investigado el cumplimiento del delito financiero de Binance en el transcurso de 2022. Reuters. El informe, ¿qué informe? El de Reuters que ha investigado o qué. Pero bueno, el informe mostró que Binance mantuvo controles débiles contra el lavado de dinero, procesó más de 10.000 millones en pagos para delincuentes y empresas que buscan evadir las sanciones de los Estados Unidos y conspiró para evadir a los reguladores de los Estados Unidos y en otros lugares. Eso lo dice Reuters. Cuidado. Ojo. ¿Vale? O sea, esto es tremendo. Este párrafo es brutal. Es brutal. O sea, o sea, bueno, pues ahora ya lo marcan con la implosión de FTX y dice, bueno, fueron familiarizadas con las operaciones del departamento. Dijeron que aún no está claro si esta nueva investigación agregará más ímpetu a la investigación sobre Binance o lo ralentizará. y había algo por aquí que era importante, interesante. Aquí habrán más de fiscales de la oficina de Seatel que comienzan a investigar Binance y después de una ola de casos de la compañía es que hay algo que quiero que veáis porque es muy bueno. Es muy bueno. Yo cuando lo he leído ya no me lo puedo creer. No me lo he leído a los empleados de servicio de mi jaja lo tenía que haber marcado un poquito mejor pero mensajes de texto telefónicos no, pero no es esto no es esto las nuevas se me atasca el navegador encima esto no está aquí es que es tan bueno pero se me ha ido un poquito la pinza bueno al final lo que vienen a decir es que no saben si perdonad disculpadme se me ha ido un poquito la pinza no saben si al final se presentarán cargos ni siquiera si se presentarán cargos o no se presentarán es lo fantástico de toda la noticia es decir no tenemos ni idea de si al final se van a presentar cargos no se van a presentar cargos aunque pues Reuters pues dice eso afirma vale que ha investigado el cumplimiento de eso y que Binance es un delincuente en toda regla o sea madre del amor hermoso es increíble como una agencia una agencia claro Reuters puede machacar a una persona a un negocio o a quien sea y no pasa nada y no pasa absolutamente nada estoy intentando buscar la frase porque no la encuentro y y es tremendo pero es que es increíble lo de no sabemos si al final vamos a se le va a denunciar no sé ni siquiera si se van a presentar cargos en fin vamos a a seguir con otras cosas interesantes bueno Azure Haze vale Azure Haze es el exceo de BitMEX una cosa sobre BitMEX que quiero es interesante aclarar cuando tu dinero tus bitcoins llegan a BitMEX automáticamente pasan según se hace llegan a tu cartera pasan a una cartera fría una wallet fría y cuando tu vas a sacar dinero de BitMEX vale eso es bitcoin o eso es ethereum o lo que vayas a sacar si tu por ejemplo lo haces ahora lo haces ahora por la tarde por la noche esa esa transacción hasta el día siguiente a las 13.00 UTC en nuestro caso serían las 3 de la tarde serían estamos UTC más 2 no se ejecuta esa orden vale porque porque son órdenes que salen de monederos fríos hacia los monederos vale esto es algo que creo que es importante de decir porque eso no pasa normalmente en los exchange vale en su día ya tuvo BitMEX sus historias sus problemas con hackeos y demás y decidieron hacerlo así entonces pasa todo 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 por wallets frías cosas que creo que es interesantísimo y bueno Arthur Hayes que bueno pues algo sabe ya de todo esto ellos ya dice que el precio de Bitcoin ha tocado fondo porque todos los irresponsables que podían haber quebrado o sea quebraran quebrado y que bueno pues que bueno puede ser que sí puede ser que no en este caso BitMEX ya sufrió lo que está pasando ahora esas del año 18 BitMEX eso es para Binance y bueno pues como curiosidad simplemente que sepáis eso que cuando enviáis el dinero a BitMEX y además os invito a que veáis vuestra billetera de BitMEX la dirección a la que lo enviáis para que veáis cómo se ha entrado el dinero pero ha salido y dices ostras que ha pasado aquí pues simplemente que lo han cambiado a una a una billetera a una billetera fría bueno aquí la misma noticia que os he leído pero en en Cointelegraph a mí me gusta más ir a la fuente que leerlo en Cointelegraph aunque bueno está bien y al final aquí dicen tres cuartos de lo mismo no saben realmente si se les va a a a pasar algo pero aquí lo dicen un poquito más light vale no han no han ido más alegando porque no les interesa claro evidentemente bueno Bitcoin Bitcoin qué pasa con Bitcoin está un poquito frío caliente caliente frío está bajando bueno veis que en una hora como está subiendo el precio y bajando el volumen si no rompemos que parece ser que en esta hora si vamos a romper el volumen esperemos que sea por la parte positiva aunque al final perdimos y lo vemos en cuatro horas la línea de tendencia esta chiquinina que teníamos de estos mínimos vale pero pero lo que no se ha perdido ha sido el mínimo vale no hemos hecho un mínimo anterior a este mínimo entonces mínimo relativo a ese mínimo anterior a veces me explico yo como un libro abierto entonces bueno no pasa absolutamente nada el volumen ha ido poco a poco subiendo ahora en estas últimas vela de uso sobre todo esta vela de cuatro horas está bajando pero claro llevamos media hora nada más y creo que bueno puede ser bastante positiva vale las siguientes cuatro horas al menos en volumen vamos a ver si lo es también en precio que es la idea estas líneas de tendencia muchas veces sabemos que las perdemos tocamos hacemos el pullback vale y nos vamos para abajo vigilar eso porque es la opción de momento de momento más plausible ¿por qué? pues muy sencillo vamos a ver lo que muchas veces le decimos a ver si no se me está yendo esto un poquito como como el culo vemos que el RSI cayó por debajo de 50 y se está recuperando ahora está por encima de 50 si consigue mantener si romper otra vez al alza e intentar romper la zona de 17 150 la línea roja que tenemos bueno ni tan mal seguiremos el objetivo que es romper toda esa zona si no y además lo vamos a ver lo tenemos que ver ya no es algo que digas no no tenemos que verlo ya si no vuelve a cada línea de tendencia y posiblemente vayamos para abajo del pullback puede ser en forma de mecha o en una o dos velas máximo de 4 horas yo no creo que vaya más ahí si no va a romper esa zona la zona de 17 150 nos iremos para abajo o a la voz de ya por otra parte Ethereum ¿qué ha pasado con Ethereum? pues algo muy similar que de lo que ha pasado con Bitcoin la vela de hecho es prácticamente genial pero el total market está un poquito más perjudicado ahora se está recuperando un poquito en las últimas horas del día parece que está dándose más vidilla pero lo que sí hemos visto hoy ha sido la dominancia del Bitcoin la dominancia de Bitcoin yendo a por esta línea moldada que teníamos aquí marcada ¿vale? que donde se apoyó en este momento resistencia resistencia a ver yo creo que mañana si esto de esto sigue como va la va a romper y se irá a la línea de tendencia esa línea de tendencia bueno pues nos marca cositas ¿vale? que vienen de bastante tiempo atrás romperla o no romperla esa es la cuestión primero hay que llegar ¿vale? es lo de siempre primero hay que llegar las altcoins pueden sufrir un poquito si se rompe un poquito bastante y posiblemente el precio de Bitcoin también ¿vale? entonces creo que es un punto a muy a tener en cuenta muy muy a tener en cuenta ¿podemos estar haciendo aquí un canal horizontal y seguir en él? por supuesto que sí todavía no lo sabemos es decir hasta que eso no se finalmente no se decida si va arriba o abajo pero la pinta que tiene ¿vale? es que quiere ir al menos a la línea de tendencia ya os digo luego en función de si al final se decide y el mercado se menea para romperla o no pues bueno veremos a ver mañana día 13 importante datos de inflación son los que nos van a decir oye por aquí o por allá ¿vale? y el día 14 saldrá el Power Ranger a ver qué nos dice ¿vale? el dólar index hay amigos pues rebotando al alza no mucho pero bueno parece que está intentando aquí no perder ese mínimo que hizo hace unos días ¿vale? el 5 de diciembre y a partir de ahí pues a ver si puede seguir al alza debería intentar probar otra vez la media de 200 o ya juntito con la EMA 20 no lo sé yo creo que todavía es un poco pronto pero las noticias de mañana serán importantes para ese para ese fin buena cosa cortos de Bitcoin siguen cayendo ha ido poquito a poquito se han estado manteniendo en un nivel bastante alto y poco a poco retroceden de momento media de 50 ¿vale? vamos a ver si al final se dirige por lo menos por lo menos a la zona del 50% del canal cosa que sería bastante buena por otra parte las altcoins las altcoins hoy ha habido muchas pues que han sufrido bastante más que ayer bastante más que ayer aunque bueno por ejemplo cosas como One Earth que hayan bajado lo que han bajado es algo normal después del pepinazo que había metido ayer y hoy teníamos por aquí a Ocean Protocol Ghost Badger bueno tampoco demasiado interesantes así interesantes a mi modo de ver ¿vale? pues mira Bit2Me subiendo estaréis contentos algunos pues hasta Compound KLV pues tampoco veo nada interesante y están subiendo muy poquitito es decir al final muy poquitito verde y bastante bastante rojo ¿a qué? a causa de divido ¿por qué? pues ya lo hemos dicho por la dominancia de Bitcoin que es la que ha dado por saco el dinerito se ha ido o sea no solamente tenemos el mercado en rojo está bajando la cantidad de dinero que hay en el mercado sino que encima el que hay se está yendo a Bitcoin con lo cual está saliendo de las altcoins es a las que sangran es evidente pero lo dicho ¿vale? vamos a vigilar muy muy de cerca ¿por qué? porque es interesante el estar viendo el estar muy atentos a la dominancia de Bitcoin porque si le hace la línea de tendencia otra vez de resistencia y se nos viene abajo hay altcoins que van a estar muy bien esas altcoins que tenemos vigiladas que tienen una línea de tendencia que están a punto de romper y que pueden ser que están en ese jugo va a depender mucho que eso rompa la alza de la dominancia de Bitcoin a ver si un altcoin un valor el que sea ¿vale? tiene unos buenos fundamentales romperá y irá la alza pero si no ¿vale? entonces hay que estar muy atentos yo sé que son muchas veces muchas cosas que dices joder a toro pasado no es tan a toro pasado no es tan a toro pasado y muchas veces lo digo mira esto mira esto mira esto hazte una checklist igual que hemos hablado en días pasados con el tema del RSI a lo cual se le pueden ir sumando muchas cosas dentro de una checklist a la hora de entrar en un trade o no entrar no solamente en un trade sino en decir quiero comprar en este momento ¿qué hago? ¿me espero o voy a buscar ese punto? bueno pues una de las cosas es el RSI otra de las cosas la dominancia de Bitcoin en base en función de lo que yo quiera comprar o no quiera comprar ¿vale? si quiero comprar Bitcoin bueno pues tampoco la voy a vigilar tanto pero si quiero comprar altcoins tendré que vigilar tendré que vigilar bien esa joder como tengo esto un poquito mal tendré que vigilar la dominancia de Bitcoin ¿vale? poco más que añadir es que está el mercado de aburrido no lo siguiente yo creo que lo estamos viendo todas no nos dice nada quitando bueno pues estas horas que están poniendo bastante interesantes vamos a ponerlos en una hora ¿vale? porque bueno lo vemos que al final se ha ido se ha ido recuperando desde el mínimo que marcó a las 3 de la madrugada que yo decía yo creo que caeremos aquí cuando he visto esta mañana que había roto digo anda por bocazas pues bueno pues rompe si hacemos pullback y somos capaces de aguantar con un buen volumen que de momento parece que en una hora vamos a ir rompiendo los volúmenes anteriores bien si no pues pullback y vigilar sobre todo vigilarlo en 4 horas yo creo porque ahora mismo es el que tiene que mandar si conseguimos solventar esta frontera que hay aquí y volver a ir a la línea roja a la zona de 17.150 pues será una buena noticia porque además habremos si bajado recoger dinerito vale pero sin haber perdido la zona de mínimo relativo anterior vale esto es súper importante si conservamos eso conservamos la esperanza si perdemos eso dios mío que dios nos pille bueno confesados tampoco para tanto pues tenemos aquí unos mínimos en la zona de 16.200 más o menos 16 que estaría bastante bien de ir a visitar en caso de que bueno yo aquí tengo un largo y ya sabéis que yo ya he entrado en un corto aquí no he entrado en un corto y fíjate la tengo cagada y dices ¿cómo vas a entrar en un largo y en un corto? pues porque lo he dicho mil veces hay que tener cuentas para largos y cuentas para cortos hay sitios en los que puedes entrar en las dos cosas a la vez depende en lo que entres así que ya cada uno ya os he dicho por ejemplo lo de Bitmes me parece que es un sitio guay para estar así que el que quiera que esté y el que no pues que no esté en fin no me rollo más ¿qué pasa con el SP500? spam día que está abrazando velas anteriores ¿vale? esto es súper importante expectativas expectativas que se pueden mantener para las noticias de mañana y romper esta línea de tendencia y expectativas para ver qué pasa si se mantienen el ritmo de los tipos de interés y las cosas que pueda decir Power personalmente si rompemos esta línea de tendencia y nos venimos a la zona del punto de pivote un poquito antes o un poquito siempre un poquito antes posiblemente yo si entraría en cortos en el SP500 y quien dice en el SP500 dice en todo lo demás pero bueno soy Aguestón de cada uno y las decisiones las toma cada uno en base a lo que crea o lo que no crea así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 CC por Antarctica Films Argentina